Durante muchos años tuvimos el placer de ver una película que se llamaba Misión Imposible. Pues María Finque, Basilio González, Carlos Acevedo, periodista querido aquí, y José Polanco se han embarcado en una misión imposible. ¿Cuál? Que es la rehabilitación de su pueblo, Puerto Plata. Que en cierta forma, José, cabe dentro de aquello de San Pedro de Macorís, que debería de ser una segunda capital. Aunque ellos lo creen, les resulta el mismo problema. Por ubicación geográfica, Puerto Plata debió ser la capital de la República Dominicana. El norte, ¿verdad? Porque fue el primer sitio de asentamiento colonizador. Pero vamos a dejar, porque Carlos Acevedo es el historiador de eso. Después de Luperón sigue Carlos. María Finque, Basilio, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Adelante. Pues nosotros queremos destacar, queremos, como usted bien dice, nosotros y todos los puertoplateños estamos luchando para que nuestro destino turístico renazca y tenga una nueva oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Puerto Plata es un destino único en todo el país. Posee no solo bellezas naturales, playas, ríos, áreas protegidas, deportes de ola y viento, sino además es un pueblo con una vida cultural y una riqueza histórica que realmente son dignos de tomarse en cuenta. Pero, María, Puerto Plata tiene infraestructura. En Puerto Plata, en Sosúa, en Luperón, en Cabarete. ¿Qué le hace falta, Basilio, a Puerto Plata? Porque tiene 15, 20 hoteles que no hay que... Inclusive se habla de que hay un centro de convenciones. ¿Qué le hace falta a Puerto Plata para arrancar? ¿Campo de golf de los mejores que hay en el país? Dime. Bien. Buenos días y gracias por la oportunidad que nos brinda a nosotros, puertoplataños, de poder expresar. Bueno, deberían venir todos los días. Bueno, ojalá para que así se nos escuche. Adelante. Pues, precisamente, Puerto Plata tiene todas las condiciones necesarias para hacer o volver a ser el polo turístico número uno. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? Voluntad política. Porque, precisamente, las empresas privadas están haciendo lo que debieron y tienen que hacer para que Puerto Plata sea sostenible. Ahora bien, si no tenemos o no completamos las infraestructuras que nos hacen falta para que, precisamente, Puerto Plata pueda hacer lo que debe ser... ¿Qué falta? Bueno, es fácil. Hay una serie de condiciones que, incluso ahora, con el turismo de crucero, que va a comenzar a partir de unos meses, que ya prácticamente está listo el puerto de crucero, pues, precisamente, por parte del gobierno, no se ha cumplido con lo que es el tralado del vertedero. No se ha cumplido con lo que es la remodelación del mercado municipal. No se ha cumplido con una serie de obras, incluso la carretera cuatro vías, que estamos pidiéndola a grito. Pero todo es gobierno, o hay cuatro componentes, el sector privado, el gobierno, la población y el sector turístico. Bien, pero lo que pasa es... Porque tú todos quieres el gobierno, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que hay una serie de obras esenciales que debe ser el gobierno que la construya. De hecho, eso fuera... ¿Y el vertedero no está ahí en Montellano? No, no. El vertedero está a menos de un kilómetro donde está el puerto turístico. Precisamente, no sé qué va a pasar, pero son de las obras prometidas que no se han cumplido. ¿No será liderazgo lo que falta en Puerto Plata hace tiempo? Eso puede ser parte también de la razón, pero el liderazgo se ha tomado. Lo que pasa es que no han dejado solo a un grupo de puertoplateños y puertoplateñas, donde la parte empresarial, la parte empresarial nos ha dejado solos. Porque precisamente lo único que ha hecho la parte empresarial es beneficiarse de los puertoplateños y de los que luchan por que Puerto Plata mejore. Pero ellos tienen que luchar por sus intereses. ¿Y cuántos hoteles tienen ustedes ahí, Carlos? Bueno, hay muchos hoteles. De Luperón a Cabarete, ¿cuántos hoteles hay? ¿Tienen que haber 50? Quizás más, quizás más. ¿Cuántos cerrados? Bueno, y hay la mitad cerrados. Pero yo quiero el despegue de Puerto Plata, cuando se produce este despegue ahora. ¿Pero despegó ya ahora? Bueno, está preparando, los motores están prendidos. Pero el puerto se estranguló por el taxismo y por los vendedores de souvenirs, que no dejaban a los turistas ni entrar a Puerto Plata. ¿Eso está resuelto ahora allá en Luperón? No, en Luperón. No, en Maimón. En Maimón. Y el tema de la contaminación de las plantas, que ustedes se han buscado, el único lugar del mundo donde hay plantas eléctricas y turismo. ¿Cómo van a resolver ese problema? Bueno, es una lucha que el Comité Propuerto, al organismo en lo que pertenecen Polanco y Basilio González, ha tenido por muchos años. Y que es muy oportuno ahora retomar, porque necesitamos que la bahía esté libre de plantas. Actualmente el gobierno ha hecho una inversión millonaria en un parque, en La Puntilla, con un anfiteatro, el Ministerio de Turismo. ¿Esto no es privado? No, no, no. Es una inversión del Ministerio de Turismo. Se va a hacer un parque en el complejo histórico de La Puntilla, con un anfiteatro, que está en proceso. Se supone que se va a inaugurar en unos cuantos meses. Y es muy oportuno que se retome la lucha contra las plantas contaminantes y peligrosas que existen en la bahía. ¿En La Puntilla quién al contratista? Cuki Silverio Industrial. ¿Y sus socios? ¿Su socio de Chichiselma? No, bueno. Sí, Cuki Silverio. ¿Y la planta, uno de los dueños quién es? No, no sé. No sé si ustedes tienen el dato. Chichí también. ¿Ustedes qué? No, la planta de Chichí está frente a Playa Dorada. Las plantas de la bahía. Peor entonces. Sí. Y esas no quieren que la muevan. No, porque esas son las que le dan luz a Playa Dorada. A Playa Dorada, exactamente. Carlos Acevedo nos trae el libro de José Valle Guerrero ahí, de Valle. El despegue no puede darse sin que Puerto Plata lleve todos sus valores en ese despegue. ¿Y ese libro que tiene? Este libro. ¿Y Valle puertoplateño? No, este libro de Valle Guerrero coloca a Gregorio Luperón en el zafacón de la basura. Este libro ganó el premio del certamen de la Feria del Libro. Y entonces, no nos explicamos cómo este libro ganó el primer lugar, cuando aquí Gregorio Luperón es convertido en un ser insignificante. Aquí le dicen a Gregorio Luperón que él es un personaje que se caracterizó por ser una persona que engañaba a los demás. Y además, aquí se dice que él no ganó ni siquiera una batalla en la gesta de la restauración, cuando él es el padre de la segunda república. Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte, voy a invitar a José Valle para que hablemos del libro, porque no quiero deshilachar un poquito lo que comenzamos, es decir, ¿qué necesita Puerto Plata para su reivindicación? Y yo creo que María habló de Polanco y el asunto del puerto. Háblanos de puerto, turismo, rehabilitación, ¿qué es lo que falta ahí? Sí, primero yo quiero reiterar la gracia, el nombre de Puerto Plata, por su fortesía y la capacidad de invitarlo a compartir con el país y el mundo. Pues yo diría, si aquí estamos en calidad del presidente del Comité de Proportes de Puerto Plata, y realmente uno de ustedes significaba, no es compatible el desarrollo turístico con la contaminación... ¿Propuerto es para ser un puerto, pero es el puerto más viejo del país? No, el Comité de Propuerto es una organización que surge con la idea de unificar esfuerzos con las autoridades y el Estado Dominicano para lograr que las obras prioritarias de nuestra provincia sean construidas, tales como, lleva el nombre del propuerto, porque desde nuestro inicio la agenda principal es la reconstrucción o construcción del muelle comercial, o muelle viejo, que se construyeron una terminal turística que hoy por hoy se está construyendo, y naturalmente la construcción de la autopista Puerto Plata-Navarrete, que son obras prioritarias para tener realmente un relanzamiento sostenible de nuestra provincia. Ustedes saben que el muelle comercial de Puerto Plata es el centro de exportación y importación de las 14 ciudades... ...del norte. ...del norte. Sin embargo, construido en el 1918, cuando en los tiempos de Balaguer, sin embargo nunca ha sufrido una transformación, una construcción adecuada. Y nosotros como puerto plateños debemos entender que sí es importante, como se construyó la terminal turística en Maimón, pero no deja de ser importante la terminal comercial, que realmente es el pulmón económico de la provincia. Ahorita hablábamos con la gente de San Pedro Macorís sobre la imposibilidad de usar el río Iguamo para transporte marítimo, porque el puente es muy bajito, y hablamos hasta de demolerlo. Para solucionar el problema del puerto de Puerto Plata, tú tienes que pensar en Montecristi y en Luperón. Si tú especializas esos tres puertos, y especializa Puerto Plata en turismo, ¿qué función o qué tú trasladaría para Montecristi y Luperón? Es que fíjense, con la ubicación que nosotros tenemos incluyendo a Montecristi, es perfecto, hay espacio para todo y trabajo para todo. Porque recuérdense que el gobierno de López Fernández se estaba tratando de rehabilitar o construir un puerto en Montecristi, y nosotros decíamos que estábamos de acuerdo que se construyera, pero que también se rehabilitara el puerto de Puerto Plata. Nosotros como ciudad turística y comercial, debemos saber, y tal como lo señalaba el señor, Puerto Plata fue la capital de la República Dominicana, por la ubicación y el desahogo económico que tenía para el país. En ese tiempo se aportaba al fisco nacional más del 50%. O sea que Puerto Plata ha jugado un papel preponderante, no solamente en el desarrollo de nuestra provincia, sino del país. Y ahora mismo nosotros estamos como sociedad civil, y como parte empresarial también, empujando todos juntos. Yo creo que es la primera vez que realmente todos los sectores de la provincia de Puerto Plata hemos entendido que debemos unificarnos y tener prioridades y agenda en común. Carlos Acevedo se queja, y vamos a hablar después en otro programa, del menoprecio que le hacen a Luperón. Sin embargo, ustedes tienen mucha museografía en Puerto Plata. Está el Ámbar, está el Museo Gregorio Luperón. Realmente, desde el punto de vista histórico para el país, no para el turista, porque hay que entender que cuando un turista viene con dos mil en un crucero, le interesa muy poco Gregorio Luperón. ¿Qué a ustedes le ofrecen al dominicano para hacer turismo interno? Bueno, doctor, yo estoy preparando un libro que se llama Grandes Tesoros de Puerto Plata. El tesoro de Cofrecido. El pirata Cofrecido es un tesoro ahí. Y lo encontraron, ¿eh? Y entonces lo andamos buscando todavía. Pero ese es un valor para vender a Puerto Plata. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el Banco de la Plata, donde vienen tres mil ballenas. Pero eso es a Maná que va, no es a Maná. No, el Banco de la Plata es frente a Puerto Plata. Ah, frente a Puerto Plata. Vienen tres mil ballenas a desobar todos los años. No hemos vendido eso todavía. Y además, ahí hay un barco que se hundió hace mucho tiempo, que tiene un tesoro que cuesta 150 millones de dólares. Una vez le dieron el permiso a Porfirio Rubirosa para hacer una investigación y consiguió una partecita del tesoro. Pero el tesoro está ahí todavía. ¿Cuál es el lugar más cerca del Banco de la Plata para observarlo? Bueno, el Banco de la Plata está distante, unos 400 kilómetros de ahí. Entonces, es mejor ir desde Puerto Plata porque... En barco. Es el más cerca. Yo fui una vez con la... con Ideliza Bonelli de Calventi, la bióloga marina, y ella hizo allí una gran demostración de lo que se puede conseguir ahí, en el Banco de la Plata. De manera que eso hay que explotarlo. Y hay otras cosas más. Por ejemplo, el tema de si José Martí estuvo en Puerto Plata es un tema polémico todavía porque hay historiadores que dijeron que sí, que él estuvo en Puerto Plata y todavía no hemos explotado eso. Pero estuvo aquí, estuvo en Montecritte y no pasó nada. Ok, pero lo que quiero decir es que tenemos que explotar eso. María. Porque los cubanos han explotado de manera increíble el tema de aquel hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De Máximo Gómez. No, de Máximo Gómez, no, del norteamericano. Hemingway. De Hemingway, que hizo muchas cosas. Y los cubanos tienen eso ahí como un tesoro. Pero los cubanos no tienen dinero para gastar. No, no, pero yo lo que quiero es que Puerto Plata venda a los turistas elementos de ese mismo tamaño, ¿verdad? Para que vayan. María. Nosotros tenemos actividades durante todo el año. El carnaval de Puerto Plata es un carnaval único en el país. Auténtico, creado allá con una mezcla de las culturas indígenas. Se llaman los taínos, los españoles y los africanos. Tenemos el festival de jazz. Hace tres años que celebramos unas fiestas patronales también únicas en este país. Donde además de las actividades religiosas, se conjugan actividades artísticas, clásicas, populares, fiestas de niños, puestas en circulación de libros. María Fica, oyéndote, me da la impresión de lo que hay una falta de coordinación. Mira, nosotros aquí tenemos... Falta de publicidad y de promoción. Mira, tenemos a Carlos que aparece cada mil años. Tenemos a María Jiménez que nos habla siempre de Puerto Plata. Tenemos a Mirna que viene y nos habla de una fundación que tiene que ayudar a unos niños allá. Yo creo que deben unirse. Y Chichi Selman que nunca viene aquí a hablar de ellos. Hay un problema también. Yo creo que realmente estamos en la mejor época, doctor. Porque realmente, como le dije antes, nosotros estamos conscientes y unificados de trabajar juntos en eso que ustedes se refieren. Pero nosotros entendemos, y quiero reiterar, la importancia para nosotros tener un desarrollo sostenible, la construcción de la autopista de Puerto Plata-Navarrete. Entonces, Puerto Plata-Navarrete, el puerto, ¿qué más? El vertedero. El mercado municipal. Mire, yo soy reeleccionista, pero como loco. Y tengo buenas relaciones con el gobierno. ¿Qué tiene el secretario de Obras Públicas que puede hacer por ustedes? El lo más importante. Pues díganos, porque yo soy el llave de él. Nosotros nos vemos el mes pasado. Precisamente. El día 13. Como el ministro de Obras de Mayo. Porque nosotros realizamos una actividad en Puerto Plata, donde convocamos a toda la sociedad civil, empresarial y comerciante. Hicimos una gran actividad. Fruto de esa actividad, pues se nos gestió de un emprendimiento como el señor ministro. Y el señor ministro nos prometió a nosotros, al comité propuesto a la sociedad civil. ¿El ministro de qué? De obra pública. De obra pública. Señor Gonzalo, que se iba a comenzar la obra a final de mayo. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? La autopista de Puerto Plata-Navarrete. Hoy, con consecuencia, la primera semana de junio. Puerto Plata-Navarrete. Puerto Plata-Navarrete. La autopista, cuatro carriles. Bueno, pero eso existe. ¿Dónde está el túnel? Sí, sí. Pero hay cuatro carriles. Cuatro carriles. Va a aumentar a cuatro en vez de dos. Esa autopista se ha prometido. Y precisamente, cuando usted habla de reelección, el excelentísimo señor presidente, en su campaña, fue una de las obras que él prometió. La autopista Puerto Plata-Navarrete, la construcción del mollo comercial y el problema de las aguas residuales en nuestra provincia, que es un grave problema para nosotros poder tener un desarrollo sostenible. Nosotros necesariamente tenemos... Señor, vamos a dejar abierto el tema. Y ustedes, José, yo creo que pueden venir más a menudo porque se nos queda Sosúa y se nos queda Cabarete y se nos queda Luperón y si nos queda también, acuérdense que una de las... Antes de terminar, el problema del vertedero hoy, que es Día del Medio Ambiente, no es más fácil organizar un grupo en Puerto Plata que a nivel privado maneje los desperdicios de la ciudad y gane dinero. A pedirle al Estado que lo traslade de un sitio a otro donde va a ser otro problema. El alcalde anunció que tiene ya contacto con una compañía americana que va a producir energía con el vertedero. Uno de los requerimientos de la subversionista de la Carnival es precisamente el tronado de vertedero y los cuatro carriles. Bien. Señores, gracias. No, no. José Polanco, María Finque, Carlos Acevedo y Basilio González. Gracias. Y lo esperamos la semana que viene aquí. Gracias a ustedes. Doctor Danilo Arseno, el locutor patriota, dijo, salúdame al doctor Jacín y dámeles gracias. Un abrazo a Danilo, que no sabía que estaba activo. Nos vemos, señores. Bien, bien. Sí, más gracias. Gracias.